Más o menos siendo las tres y cuarto de la tarde se presentó un fuerte viento en el sector del primero de mayo en la carrera 36C, el cual arrastró con algunas tejas del sector, tres viviendas causando afectación material, gracias a Dios no hubo alguna afectación humana, las personas están bien gracias al señor, entonces aquí los daños son materiales como usted puede ver en las fotos que se le envió. Entonces estamos a la espera de las entidades competentes que vengan a realizar la respectiva inspección y el levantamiento de informes para que se apersonen del caso y de la situación y puedan darle un parte de tranquilidad aquí a las personas del sector.